Mi nombre es Martín Sabán y soy director de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Esta tira nueva de Polka trata sobre la historia verídica de la Sweet Migdal, Noé Trauman, Raquel Lieberman y toda la manga de rufianes, que fueron unos 400, que entre la década de 1920 y 1930 trajeron mujeres engañadas de Polonia, en la mayoría de los casos, para prostituirlas en burdeles en Buenos Aires. Dentro de su universo planteamos el mundo de amor, el mundo de traiciones, el mundo de encuentros y desencuentros, una historia muy poderosa. Por suerte con Martín nos conocemos mucho y hablamos más o menos el mismo idioma, pudimos rápidamente hacer clic e ir de la mano juntos para tratar de que el programa tenga algo diferente a lo que se está viendo generalmente en Argentina. Entonces empezamos a hablar un poco con referencias clásicas, como El Padrino, la película de los Coen Miller Crossing, pero también con referencias más actuales como Peaky Blinders, Velvet, Gran Hotel, muchas series españolas que tratan el tema y cómo de alguna manera están modernizando un poquito el lenguaje. A partir del trabajo de Lalu, de Pablo Rocco y de Alejandro del Campo, para salir un poquito de esa luz plana a veces que se ve en las tiras, estamos tratando de darle más profundidad, tratando de darle un poquito más de clima, un poquito más de intención. Y a partir del registro de cámaras estamos trabajando mucho con angulaciones más extremas, aberrantes, planos, secuencias, con marcar bien dónde está el punto de vista de cada personaje y a partir de ahí empezar a desarrollar la escena. Así que yo creo que la gente va a encontrarse con algo diferente a lo que está acostumbrado. Es un desafío en todo momento, cuando hay que pensar en cómo se hablaba, qué se había inventado, qué no se había inventado. En la mayoría de los casos están los libros, pero hay pequeñas cosas que van surgiendo como dudas y estamos permanentemente en rodaje chequeando el decir o determinados objetos, si existían, si no existían, las formas y los modos. Además, hay una doble apuesta que hacemos en esta tira, que es cómo contar época. En mi caso, yo trabajé en dos tiras de época previamente, que fue Padre Coraje en el 2004 y Hombre de Honor en el 2005. Y lo que se busca es contar de manera diferente a la hora de abordar una nueva tira de época una necesidad de innovar en la forma del relato. Entonces, el relato audiovisual, desde ese momento, fue reflexionado con la necesidad imperiosa de contar época nuevamente, pero desde un ángulo totalmente disruptivo en lo que hacíamos antes. Tuvimos la suerte, ya te digo, con los tres meses que trabajamos de encontrar locaciones muy buenas. También contamos con un diferencial que no teníamos en Padre Coraje, que es el gran trabajo de postproducción de efectos visuales a cargo de Andrés Bocán, que realmente hace que, de pronto, en el puerto de Zárate la gente se encuentre con el puerto de Barcelona o que en la arenera de La Boca de pronto todavía se siga viendo como el puerto de Buenos Aires en el 38 o que la prueba de un barco encallado en el medio de un pantano parezca un barco en el medio del océano Atlántico. Y la pre-defectos visuales fue también muy importante a la hora de que el programa, por lo menos, tenga un nivel de producción muy superior a lo que realmente estamos acostumbrados a hacer. La segunda parte del relato tiene que ver no con lo técnico, con la puesta de cámara, sino con la puesta en escena. Es un programa que podría ser, por momentos y por cómo está escrito, sumamente violento. Lo que se está contando, la Sui Migdal, es un hecho histórico, es fuerte. Estamos contando la trata de blancas, mujeres violadas, secuestradas, privadas de su libertad, obligadas a trabajar de prostitutas. Hay escenas muy fuertes en el contenido, no solamente relacionadas a la violencia sexual, sino con la violencia de género, el machismo, cómo se trataba a las mujeres en esa época. Y desde las escenas hay una sugerencia, por momentos, de un tratamiento sumamente violento. El desafío acá fue contar esta misma violencia de manera sugerida y no ser explícitos, ser de algún modo cuidadosos con la audiencia en un tema tan sensible como los que estamos contando. Tengo que reconocer que a veces uno cuando empieza a hacer un programa y se encuentra con los actores empieza de alguna manera a formar el carácter del programa, sea la serie que estás haciendo, sea una película, uno va encontrando de pronto el ritmo, la cadencia, el tono. A las dos semanas yo ya tenía muy claro qué programa estaba haciendo. O sea que más rápido que en otro tipo de programa yo ya estaba seguro de qué era lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y en cuánto tiempo me podía llevar. O sea que como pocos programas la verdad que siento muy cómodo y me encanta. Y eso hace que sea mucho más fácil todo. La televisión argentina de hoy primero tiene una competencia gigantesca contra monstruos que están mucho más convencidos o preparados para un diseño de producción afina de lo que estamos viendo. Me parece que todo parte de un buen diseño de producción. Obviamente un buen diseño de producción también habla de un buen presupuesto, un presupuesto acorde a lo que querés realizar. No es lo mismo un presupuesto de un programa de época que un presupuesto de un programa intimista que pasa principalmente por una terapia de grupo. Podés escribir una inmigración del año 38 con Vargo con Guerra Civil Española pero si el diseño de producción no acompaña que es lo que a veces pasa. Estamos acostumbrados a hacer mucho con poco y al fin de cuentas se nota y la palabra es bueno, zafamos, quedó bastante bien para los recursos que teníamos. No, o sea, la competencia te dice que uno tiene que invertir, tiene que invertir en tiempo, en dinero, pero principalmente en tiempo para uno poder pensar de qué manera podés hacer lo mejor posible con los recursos que te dan. y eso me parece que a veces es lo que falla. Si algo creo que le falta a la televisión argentina de hoy es una ley de cuota de pantalla que fuerce a empresas extranjeras, pan regionales a traer a la vez que comercializan con nosotros sus productos a estar obligadas por ley a producir localmente con actores argentinos, con técnicos argentinos, con directores argentinos, producciones nuestras con buena calidad hacia toda la región. Eso es lo que hoy necesita la televisión argentina y el mercado local.